No me das pena nada, nada, me pareces irresponsable. ¡Seis hijos tan joven! Bienvenidos a Aquí Pues. El nombre de Andrés Hurtado volvió a convertirse en tendencia el último fin de semana. ¿Por qué? Pues por un polémico comentario que involucró a una madre y a sus seis hijos. ¿Cuántos hijos? Seis. No seas abusiva, pues. No seas mala, pues. No seas mala. ¿Seis hijos tan joven? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Como vemos, el presentador no se midió criticando fuertemente a esta joven madre que visitó su set por apoyo. ¿Y dónde está el papá? Se fue. Lo voy a hacer por él, ¿sabes? No me das pena nada, nada, me pareces irresponsable. Seis hijos tan joven. ¿Qué te sucede? Seis hijos tan joven. ¿Qué te sucede así delante de su madre es peor. ¿Hasta cuándo se permitirá que Andrés Hurtado humille a los más pobres en vivo y en directo? ¿Por qué nadie hace nada por esto? Creo que no era la forma ni el lugar para que Andrés Hurtado Chibolín le hable así. Avergonzó a la señora a nivel nacional. Andrés Hurtado es básicamente cualquier peruano acomodado que se cree con el derecho de juzgar y asumir las conductas de las personas precarizadas para sentirse superior. Recordemos que esta no es la primera vez que Andrés deja un comentario polémico, ya que hace poco también encendió a las plataformas al hablar así. Como ella no tenga la medicina y muera, le llevamos el cadáver al mes, ¿te parece? Consumido por su propio personaje, actuando de empático, pero revelando lo más bajo de su personalidad. Sí, eso es denigrar a una persona, denigrarla. Y al señor también, al familiar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de toda esta situación? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.